Qué grato estar aquí con ustedes esta mañana, yo quiero en primer lugar felicitar a ese profesor del pueblo por esta iniciativa tan oportuna y tan pertinente, por marcar una pauta además en esta discusión que a lo que nos lleva necesariamente es a la creación de política pública integral, efectiva, financiada que es el gran déficit que tiene precisamente este sector. Yo quiero destacar simplemente para hacer el recuento histórico como no sólo la constitución del 91 privilegió el derecho a la salud como un derecho fundamental en un primer momento, como la ley 100 privilegió la salud en el escalafón de derechos además, como todo un gran acuerdo que se fue gestando durante los 90, durante los primeros años de este ciclo, llevó a un proyecto de solidaridad de búsqueda de igualdad en este sector para garantizar los sistemas de salud con dignidad y calidad y como a lo que estamos asistiendo es un proceso de aprendizaje sobre los hechos en donde como lo acaba de decir la Presidenta de la Corte Constitucional, la política pública en esta materia no se puede agarrar en manos de los jueces, porque para eso no es tan diseñado el Poder Judicial y el propósito es el simplemente de correctivo, en última instancia, en último recurso y lo que se ha convertido es en el recurso ordinario y la herramienta fundamental de definición de política en esta materia. Dentro de las cosas positivas uno puede decir que evidentemente se ha reducido la desigualdad y esa es una meta desde el punto de vista social y desde el punto de vista del cumplimiento de las metas del Estado Social de Derecho que es muy importante, que lo que se ha logrado en materia de acceso y aseguramiento es importante. En cobertura es indiscutiblemente que Colombia tiene los mayores niveles de cobertura en este momento en la región latinoamericana. Y repito que la salud es, digamos, la herramienta fundamental de la consolidación del Estado Social de Derecho. Pero permítanme ustedes hacer otra reflexión. Como decía mi querido amigo, el señor Contralor General de la República, nosotros venimos con un sesgo, en mi caso particular porque soy hijo de médico, hermano de médico, tío de médicos, espero ser padre de médicas también. Y todo eso supone que lo que yo aprendí en mi casa, y esa es la primera pregunta que hay que formularse, es ¿qué pasó con el ejercicio de la profesión del médico? Y yo les cuento la historia de mi padre. Mi padre fue director de la clínica de urgencias durante mucho tiempo y yo lo recuerdo 24-7, como dicen hoy en día. No solo llegando después de 2 o 14 horas de trabajo por la tarde de la casa, sino inexistencia los fines de semana, porque en el carro familiar, en la camioneta familiar, el final del sábado y el final del domingo era siempre en la puerta de la clínica él pasando la revista a los enfermos. ¿En qué momento se fregó esa profesión? ¿O quién convirtió el ejercicio de esa profesión en un cartel de mercaderes en donde la financiación de la salud quedó en manos no precisamente de los médicos y la definición de las políticas públicas quedó en manos de alguien distinto precisamente de los médicos? Y lo digo con todo el respeto, por ser la profesión que implica la mayor vocación, el mayor apostolado, la mayor cercanía al ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos. De ahí que uno de esos grandes que ha sido José Félix Patiño desde la Academia de Medicina siempre ha dicho no nos olvidemos que la premisa mayor de todo esto, lo decía el señor defensor del pueblo, es la ética de esta profesión. Y la ética de esta profesión supone la prioridad que hay que entregarle a un derecho, al más importante de todos los derechos, un derecho que además es el derecho que sirve los más vulnerables de la sociedad, porque no hay nada más humedable que un enfermo, que un enfermo pobre y que un enfermo viejo. Y eso no lo podemos desconsiderar. ¿Dónde quedó todo ese escenario de hace muy pocas décadas de Colón? ¿Qué fue lo que nos pasó? ¿Y cómo lo podemos rectificar? Yo creo que esa es una reflexión muy importante porque al fin y al cabo, como se ha sugerido por quienes me que se digan al uso de la palabra, esa forma de haber reemplazado, por supuesto, en la prestación de este servicio tan esencial, esa labor de apostolado, por decisiones judiciales, que eso sería lo de menos, pero por decisiones administrativas y financieras equivocadas de quienes creen que esto es un escenario para buscar exclusivamente el lucro o principalmente el lucro. Y yo lo he repetido muchas veces, cuando muchos nos han dicho, ¿cómo así que la Procuraduría creó una Procuraduría Delegada de Salud para entorpecer el ejercicio de las EPS y las IPS? Y les recuerdo simplemente tres cosas. Aquí estamos hablando de un derecho fundamental de los ciudadanos. Aquí estamos hablando de un servicio público esencial consagrado consagrado en la Constitución y estamos hablando de unos recursos públicos ingentes, unos recursos inmensos destinados a la protección de los derechos de los colombianos. Entonces arrancando de ahí, lo que hay que reconocer es que no hay nada más que contribuya a la igualdad de los derechos ciudadanos que saberle cumplir a la ciudadanía en el derecho a la salud. Y la forma como esto ha afectado la administración de la justicia, que es lo que ha señalado la señora Presidenta de la Corte Constitucional, se convirtió en una sobrecarga para el Poder Judicial, se convirtió en un problema para el Poder Judicial, que no se va a resolver como ella muy bien lo dice, creando nuevas maneras de acceso. Porque es evidente que el acceso, se ha venido limpiando el camino para que los ciudadanos tengan acceso, pero lamentablemente no es el mecanismo más deseable en una democracia que funcione eficazmente, que sea por la vía del ATT. Y por eso es tan importante tener claro a futuro cuáles son las herramientas que nos van a permitir un poco rectificar el camino y ahí indiscutiblemente la voluntad de gobierno. Yo tengo que reconocerle al señor Ministro de Salud que no solo ha hecho una gran gestión en esta dirección, sino que estamos apuntando como equipo de trabajo, de gobierno, de organismos de control y del Poder Judicial, porque estoy seguro que están en la misma línea, a ver cuáles sean alternativas para salir precisamente de esta edición de futuro. Ustedes ven las cifras y corroboran lo que acabo de decir, todo lo que se ha avanzado en materia de solidaridad y de búsqueda de la igualdad en el sistema de salud. Como en el año 97 la cobertura era del 57% y en el 2018 llegó al 95%. Y cómo la esperanza de vida al nacer de los colombianos se incrementó para los hombres a los 70 años. Estas son cifras del Banco Interamericano de Desarrollo del año pasado y para las mujeres a los 77 años. Y cómo podemos sacar pecho en la región diciendo que tenemos la mayor cobertura en esta materia. Pero ahí vienen los problemas y viene la otra cara de la moneda. Y la otra cara de la moneda es donde la radiografía no es alentadora. Porque el sistema no goza de buena salud por fallas en el servicio, por acceso y garantía y por ese tema que terminó siendo el elemento fundamental y fue la forma como el ánimo de lucro y el carácter de empresa. Y de empresa tradicional. Ustedes saben que la empresa moderna tiene responsabilidad social, tiene mecanismos de compliance, tiene oficiales éticos que conducen los negocios de la empresa demostrando además que la ética hoy en día se refleja en los estados financieros de las empresas. Esto no es simplemente una reflexión moralista en el sentido de que hay que acabar con el ánimo de lucro, sino lo que se viene demostrando es que lo público lo construye también el sector privado de Colombia. Y el pecado mortal es renunciar a lo público y creer que sigue siendo la prevalencia de los intereses particulares lo que constituye el primer objetivo de algunas empresas prestadoras de salud. Más la palabra que poco se ha mencionado acá, que ha constituido, digamos, un caballo de batalla y un mecanismo de acción de la Procuraduría. Y es la forma como en los últimos años, en las últimas décadas, por esa mentalidad, se convirtió la salud en el botín predilecto de los corruptos en este país. Y lo digo en tono menor para que no suene simplemente, repito, como un anuncio, sino simplemente la consecuencia de lo que hemos venido adelantando desde la Procuraduría General de la Nación. Ustedes ven cómo en todas las encuestas de satisfacción el 51% de los ciudadanos están insatisfechos con el sistema y creen que hay que reformarlo además. La clave es identificar a través de qué mecanismo. Lo decía la Presidenta de la Corte ahora, si realmente el camino, el más equivocado de todos, sea restringir la tutela, nosotros no vamos a permitir que se modifique la tutela. La tutela ha sido el mecanismo más importante de democratización de la historia de Colombia en la vigencia de la Constitución del Norte. El problema no está ahí. La calentura no está en las sábanas, como dicen ordinariamente. El problema está, como lo decía Gloria Ortiz, está en el manejo de los recursos, en la administración de los recursos, en la gerencia de los sistemas de salud. Luego lo que hay que inventar es ver cómo vamos a fortalecer la tutela, quitando esas descargas tan grandes al sistema donde saltan los fusibles del sistema de justicia precisamente por la sobrecarga que tiene el sistema. Y allí es un lugar común repetirlo, falta política pública estructurada, objetiva, integral y financiada. Y por eso es que los ciudadanos acuden a la justicia. Yo quiero contarles, por eso además, cómo estamos convencidos en este momento de que la gran estrategia de la reforma de la justicia en este momento no está de nuevo en la gran discusión totalmente ajena a los intereses del ciudadano colombiano de qué pasa en la cúpula de la justicia. Que si le ponemos más años de requisitos a los magistrados. Que si le quitamos las facultades electorales a los magistrados, que ha sido la causa fundamental de la corrupción de la justicia cuando al ciudadano, perdóname ustedes, le importa así por lo que se está discutiendo en las cúpulas de poder para reformar la justicia. Por eso estamos convencidos que lo que hay que hacer en Colombia en este momento, y empata perfectamente con esta necesidad, es hacer una gran consulta ciudadana sobre la justicia. Es ahora lo que la gente está pensando. ¿Cómo cree el ciudadano común y corriente que se le garantiza el acceso? ¿Cómo cree el ciudadano común y corriente que se pueden tumbar las barreras de acceso a la justicia? Y aquí estamos hablando del derecho a la salud, porque el derecho a la salud está completamente mediatizado por los temas de la justicia. Al final voy a hacer dos propuestas. Está claro que, y esto lo presentó ya el defensor del pueblo, entiendo que esto es un año anterior a los números que el doctor Negrés presentó, aquí está claro cómo eran doscientas siete mil setecientas cuatro tutelas, pues están repartidas en función de estos casos específicos de tratamientos o medicamentos, citas médicas especializadas por centros quirúrgicos, diagnósticos, cómo a través de la tutela en materia de salud sí está verdaderamente desbogotanizada y territorializada la justicia. Yo creo que ese es un punto fundamental. El que se acude a la tutela de manera tan obsesiva es la muestra de cuál es la demanda de justicia en materia de salud en este país. De tal manera que ese noventa y un por ciento de municipios y de tantos, de más de seiscientos setecientos municipios en donde el derecho a la salud es el más tutelado, entiendo que a nivel nacional el más tutelado es el derecho de petición, pero el derecho a la salud sigue clasificando de segundo en todas las estadísticas. Todo ello nos llevó a nosotros además a hacer un planteamiento de fondo a raíz de la delegada de la salud y en esto hemos tenido conversaciones muy útiles con el señor ministro de salud y con el señor ministro de hacienda en relación con lo que representa el tema financiero. Y allí, ustedes lo saben, recientemente publicamos alguna columna en el libro del tiempo sobre esto. Las tributas ascienden a once billones de pesos. Las EPS que tienen cuentas por cobrar con el Estado van, 21 a 22 EPS que se dan en esta situación, van por el monto de tres billones de pesos. Las EPS le den nueve billones de pesos a los prestadores de salud. Durante catorce meses la ADRES, por ejemplo, no pude auditar de cobros por casi siete billones no cubiertos por el plan de beneficios de salud. Y aquí la pregunta es cómo funciona un sistema de salud así, en donde no hay flujo de recursos, en donde no hay forma de pagarla unos y otros y donde se van creando unos cortocircuitos en el sistema que no permiten que esto fluya y que por supuesto no se presten los servicios, que es lo más grave de todo. Hay más de dos billones pendientes por auditar.